¡Hola a todos chales! Bienvenidos al canal de SerGamer1 y hoy estamos aquí con un nuevo vídeo de Dreamleague Soccer Después de que desde que salió el juego me digáis sube Dreamleague Soccer, sube Dreamleague Soccer, sube Dreamleague Soccer O sea, literalmente lleváis diciéndome que suba Dreamleague Soccer 700.000 años Así que vamos a comenzar aquí, ¿no? Vamos a comenzar Sí que es verdad que yo lo probé, ¿vale? Hace muchísimo y en teoría por lo que he visto por ahí no ha cambiado mucho desde que yo lo probé Pero bueno, vamos a proponer un nombre, ¿vale? Que bueno, pues me suele representar mucho, ¿no? Pecho frío Pecho frío, fútbol club, yo creo que está bastante, bastante bien Esto de elige a tu manager sí que es verdad que yo no lo sabía, ¿vale? Venga, va, voy a elegir a este mismo, yo que sé Y, y, bueno, evidentemente a quién pondremos, ¿a quién pondremos? Pues Juanchota Larga, claro que sí Pero, ¿se puede modificar el aspecto o no? Perfecto, vale A ver, selecciona Capitán, vale, perfecto Tenemos a Rodrigo Moreno, tenemos a Benzema, tenemos a Gabriel Jesús Tenemos a James, Bertón, Encoque, Asensio, Piqué y Handanovic A ver, yo creo que un medio centro para comenzar estaría bien No, mejor que un delantero quizás Eh, mira, estoy entre Gabriel Jesús, James y Marco Asensio, ¿eh? James sí que es verdad que la velocidad como que la vamos dejando para otro día Y, y bueno, yo creo que, es que Gabriel Jesús, ese 90 de velocidad Es que ese Gabriel Jesús con 90 de velocidad Es que, es que no, es que es muy, muy travieso este Gabriel Jesús con 90 de velocidad Vamos a ver, y, 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 bueno, pues aquí estamos entrenando Aquí estamos haciendo nuestras cosillas Y de hecho, creo que... Mmm, sí, 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 luego No, no quiero hacer un tutorial porque ya sé Eh, yo creo que se podía, en este juego, ¿vale? Cambiar el escudo y las equipaciones No sé cuáles voy a poner Yo supongo, bueno, sí, sí se puede Pues decirme en los comentarios Qué equipación y qué escudo queréis ver, ¿vale? Antes que nada Y yo, pues, se lo implementaré al juego Y, y, y pues eso Al menos antes se podía No creo que lo hayan cambiado Estaba bastante bien, así que Vamos a ver, tengo 1500 monedas Lo de las gemas, no sé qué es Es nuevo Lo del representante y ojedor también Lo de despedir el jugador también es nuevo O sea, ahora mismo para mí A lo mejor algunas cosas son nuevas, ¿eh? Porque sí que es verdad que ha cambiado bastante Desde la última vez Esto prácticamente es lo mismo, ¿no? Eh, esto de las instalaciones Vamos a ver qué es Ok, esto de las instalaciones Ha cambiado mucho, ¿eh? Eh, ha cambiado, ha cambiado muy mucho Ah, esto, para esto son las gemas Y el estadio, el estadio se puede Vale, sí, 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 vale, perfecto Vale, pues decirme, chavales Es que merece la pena De mejorar aquí, ¿vale? Y en el siguiente episodio Si hay siguiente episodio Si veo, yo que sé Más de 45 likes Sigo subiendo la serie Eh, pues eso Vale, le he dado a mi perfil No sé por qué, perfecto Estadística Se acaba en puesto octavo O mejor en división académica, ¿vale? Yo creo fácil Ronda 2 de copa Gana al menos 4 partidos En la división académica Y marca al menos 15 goles Yo creo que son objetivos Muy facilitos Así que vamos aquí A jugar el partidito Eh, básicamente Tengo una mierda de equipo Según he visto Pero bueno, tengo a Gabriel Jesús Que quieras que no Pues es algo Eh, esto de la tema De, el tema de la interfaz También ha cambiado un poco Un poco bastante No te lo voy a negar Y no me hagas el tutorial Porque los controles Yo creo que son los mismos Vamos, efectivamente Al menos esto es lo mismo Eh, la B Perfecto Vamos, vamos, vamos Vale, bien Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Que ya lo sé Eh, movimientos hábiles Cuando tengan la posesión Desliza el dedo Hacia la derecha En varias direcciones Para realizar un movimiento hábil Esto supongo que En el aire toca dos veces Intenta hacer un tiro de habilidad Es decir, supongo que chilena O algo así Yo creo que el tema De movimientos hábiles Y todo esto Pues lo haré básicamente Con Gabriel Jesús Y ya está En plan de, ¿sabes, no? Vale Eh, corrían solos ¿Vale? Es que estoy recortando Todo, absolutamente todo ¿Y dónde está Gabriel Jesús? Quiero tocar El juego es como más lento, ¿no? En plan de Es como más lento Desde la última vez Que lo toqué Y vamos a tirar El primero Minuto 8 Pero bueno Espectacular Gol de Colar Creo que se llamaba Si no leo mal Y ya os digo Que creo que El juego es bastante Bastante más lento Desde la última vez Que lo probé No sé Si es así O qué Vale Tema de defensa Siempre Yo estaba en la mierda O sea que Espectacular Así que Venga, va, vamos Va, 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 va Vamos A ver También decirme Si queréis Que haga partidos Resumidos O directamente Todo el partido así Yo creo que Todo el partido así Al final Acabará siendo Un poco tostón ¿No? Eh, vale Casi le parto las piernas Vale La recuperamos por aquí Viene Gabriel Jesús Gabriel Jesús Gabriel Jesús Vale De los Iba a decir De los regates Me acuerdo un poco Sí, pues toma No, yo creo que No le he dado Al botón de tirar Pero bueno Si le he dado Pues me he equivocado Vale Quería hacer otro regate Pero bueno La vuelve a pillar Gabriel Jesús Ah, vale Es que tiran Vale, vale, vale Entonces ¿Cómo hago los regates? En plan de Si tiro para arriba Hago un regate ¿Y cómo era la bicicleta? No me acuerdo Cómo era la bicicleta Y todo O sea Me acuerdo Más o menos Cómo era Pero O sea Me acuerdo del Del que he hecho En plan de este Tirársela por arriba Me acuerdo solo de ese Que estaba bastante chetado Y me han dicho Tirar Ah Sí Vale Vale, vale, vale Voy recordando Evidentemente Golazo La verdad La verdad Que sí La verdad Que ha sido un golazo Pero evidentemente Estamos en división Muy inferior Con lo cual Pues si queréis Avanzo también Fuera de cámaras Y subo de división O cualquier cosa Vosotros Lo que me pongáis Si queréis También me podéis decir Que lo hagan directo Que no sé qué No sé cuántos O sea Me podéis decir Todo Lo que queréis O sea Lo que queráis Para hacer Una serie De este juego Si también Os engancháis vosotros Y me engancho yo Que esa es otra Que A ver Lo estoy probando Pero Como sean así Todos los partidos Que no creo Es muy poco probable Pues Pues evidentemente Que no me va a gustar Porque es básicamente Todo lo mismo Sabes Que de los otros Años anteriores Así que Pues bueno Lo dicho Vamos a jugar Supongo que solamente Este partido Y a ver Si os gusta El La idea De la serie Y sobre todo Me tengo que acostumbrar Un poco a los controles Porque sí que Sí que sé cuáles son Pero quiero decir No me No me llego a acostumbrar Del todo No me llego a acostumbrar Del todo En plan de No sé Por ejemplo La C Es algo que Prácticamente No voy a usar Pero bueno No pasa absolutamente nada O sea Mira mira Pum Pum Explicada Al portero Con Gabriel Jesús Luego también Decirme El tema de cambios Y todo eso En plan de O sea Las animaciones Están muy chulas Pero el tema de cambios Y todo eso Como lo llevo En plan de Cada partido Tengo que dejar Descansar a los jugadores ¿No? O es como Antes que podías Prácticamente poner En todos los partidos A los jugadores O se ha cambiado O algo ¿Cómo se cambiaba? Se cambiaba el jugador Con la C En serio No era con la B Los pases también Es que noto el juego Muchísimo más lento Desde la última vez Que lo probé Pero ya está En plan de No noto Ningún cambio más También las faltas A ver cómo son ¿No? Y pues eso A ver Mi opinión Después de Estar probándolo Así un poquillo Es que tampoco Cambia Cambia mucho Porque el objetivo Prácticamente es el mismo Y tampoco es que Hayan añadido Muchísimas más cosas Pero yo que sé Vamos a ver Mira Me llega a salir Eso antes Al menos en los otros juegos De Dreamleague Soccer Salía bastante Luego también Me podéis poner Otros juegos Que queréis Que juegue Que suba por el canal Por ejemplo FIFA Mobile Si que verdad Que ya No Lo hice en Twitch Y tal Pero claro Yo que cambio Ahora de FIFA Mobile O sea que subo De FIFA Mobile Subiendo en ataque Enfrentado Pues tampoco es eso ¿No? Ya digo que Al Soccer Maer Le queda Bastante poco Tampoco O sea Solo voy a continuar Con la serie Del Milan De Leyendas Y ya está También te digo Que la serie Del Milan De Leyendas La empezasteis A apoyar mucho Pero ahora Últimamente Estamos Un poco Un poco mal Tema de Apoyo Y de visualizaciones Y de todo Básicamente Así que pues nada Minuto 75 Vamos aquí Con el 3 a 0 Evidentemente Tendré que mejorar Y ya digo Ponerme en los comentarios Absolutamente Todo Vamos a ver Que dice aquí De las sustituciones Algunos de tus jugadores Están empezando a cansarse Deberías Traer un sustituto Para hacer esto Pon pausa Y selecciona Vale 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 O sea que ahora mismo Tengo que hacer cambios Por ejemplo Este por Gabriel Jesús ¿No? Por ejemplo O este por este Y venga va el portero ¿Por qué? Pues no lo sé Pero hay que hacer cambios ¿No? Que eso es lo importante Venga Vamos a ver Las faltas Las faltas que Tema de máquina No las tira bien Yo me acuerdo Que antes Ay mira Si hay repetición Y todo Vamos a ver Cómo me voy de aquí Cómo me voy de aquí Vale ya está Me acuerdo que antes Las faltas era En plan de Chutabas Y le dabas así Con la ruedecita Y entraban todas O sea 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 la falta que sea De la posición que sea Entraban absolutamente todas Lo que no sé Ahora cómo serán Yo si me pitan No me ha faltado algo Evidentemente Lo voy a intentar hacer así A ver si Si eso no ha cambiado O algo Pero Noto el juego más lento Con lo cual yo creo Que tiene que haber cambiado Algo 100% Los penaltis Ya sí que no me acuerdo Si había que deslizar el dedo O era con el cursor también La verdad Pero bueno Se va a acabar aquí El partidillo Vamos a Ganar nuestro primer partido Y evidentemente Creo que para subir de división También Lo que tenías que hacer Es Mejorar el estadio Si no voy mal Los espectadores Y todo eso Creo que si Sinceramente No lo sé mucho Pero Si no me va mal La memoria Yo creo que Eso había que hacerlo 100% Así que pues nada Pecho frío FC Que en su debut Pues pues Gana ¿no? También Puedo hacer un Un escudo de pecho frío ¿Vale? Puedo hacer un escudo de pecho frío Si lo puedo implementar Claro No lo sé Ya veremos ¿no? Ya veremos Creo que Simplemente Es un Un De esto PNG Y ya está Vale A ver ¿Qué me pone aquí? Preparadores ¿Esto qué es? Por cierto Más dos de stars O estadísticas al azar Ah que guapo Ah que era el jugador Al azar Ah muy Muy bien Muy bien Me parece espectacular Vale Y yo como cambio En este caso El El escudo Y todo eso Aquí ¿Ves? Aquí 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 Escudo personalizado Ah Pero que tengo que Ah no claro Pero vamos a ver Quieres desbloquear La capacidad de descargar Lobotipos Personalizados Obtén Información Tal 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 O sea No me he enterado Muy bien Yo puedo cambiar El escudo Cuando quiera O cada vez Que tenga que cambiar El escudo Tengo que pagar 75 monedas No digo yo Crearlo Sino Ponerle por ejemplo El escudo del Barcelona Que antes Si que se podía O la O la equipación Del Barcelona O algo así ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Bueno Ya lo descubriremos Para el próximo episodio Lo dicho Dejarme en la descripción Todo Para ayudarme A recordar Este juego Y pues nada Espero que os haya gustado Si queréis más Ya sabéis 45 likes Suscribiros al canal Porque Porque si Porque se va a venir Social Manager 21 Podemos continuar con esta serie Podemos subir Incluso otros juegos Probar otros juegos ¿Por qué no? Y nos vemos En un próximo vídeo